Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz. Que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho con su estudinario americano de no intervención. La base de la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del país. El pluralismo de la democracia. Eso nos dará, por supuesto, la posibilidad de la democracia y el pluralismo en la democracia para sufrir.